Reunión informativa con estudiantes del profesorado de Amstrom sobre boleto educativo rural. Esta herramienta permite abonar un transporte contratado para trasladarse ante la falta de frecuencias de líneas interurbanas. Bueno, nos reunimos en la mañana de hoy con estudiantes de lo que tiene que ver con el profesorado de Amstrom para brindar información en lo que es el boleto educativo rural para aquellos estudiantes que nos pueden contar con la frecuencia diaria correspondiente a los traslados a la localidad de Amstrom. Entonces este programa lo que viene a ofrecer es un incentivo económico para que ellos puedan tener un recurso más para poder pagar un traslado contratado por ellos mismos. Así que pueden ir a la localidad de Amstrom a estudiar correctamente. Estamos acercando esta herramienta de boleto educativo rural para que mediante ella puedan abonar, digamos, un transporte contratado, siendo que tal vez las frecuencias que hay hoy en día no son acordes a sus horarios. Entonces, bueno, de esa manera apuntamos a que la educación sea un derecho y mediante esta herramienta accedan correctamente, como decía Gaspi. Bueno, nosotros somos estudiantes de Cañada de Gómez que nos acercamos a la municipalidad pidiendo ayuda frente a un inconveniente de llegar a la localidad vecina de Amstrom donde estudiamos porque se nos dificulta, porque es muy tedioso, salimos muy temprano de acá, nos impedimenta trabajar. De acuerdo a lo que explicaban acá las chicas, nosotros vamos a enviar una nota firmada, por supuesto, por todos los estudiantes que van a recibir este beneficio, una nota al intendente de Amstrom para que puedan pagar, para que pueda abonar la municipalidad de Amstrom en tiempo y forma el dinero que les corresponde a estos estudiantes para que puedan después abonar al transporte particular.